Increíble, el primer tiempo jugamos muy bien al comienzo, después nos dormimos un poco con el tema del penal y después dormías hermano después con un rebote ¿Vos viste el penal? Sí Yo me perdí, pero digamos, ¿qué fue en mano o qué fue? Sí, mano fue, pero el rebote lo que me molestó, que todos los jueves se acababan mirando a los atrinidenses Pero bien, muy bien, lindo 3 a 1, muy bien ¿Te vas conforme? Super, Cecilio, te amo Cecilio, te amo La verdad que estuvo bien al comienzo, se quiso complicar un poco Volvimos a tomar la iniciativa y bueno, se logró el resultado esperado, que todos estamos esperando Y la temporada nos promete mucho por los nombres que tenemos y bueno, ojalá que lleguemos lejos en todas las distancias ¿A Itur, cómo lo viste? Le vi bien, le vi un poco ahogado al final, pero hizo su trabajo, se notó un poquito lo iturbo que tiene él Y bueno, esperemos que llegue su máximo performance ¿Te va a hacer una consultita sobre el partido? ¿Cero IT? No, bueno Chicos, no estoy teniendo mucho éxito como entrevistador, sepan disculparme porque es la primera vez ¿Cómo viste el partido? Bien, bien, jugamos bien, al último momento ¿Qué jugador te gustó más? ¿Cuál fue tu gol preferido? El Cecilio, el tercero Bien, bien, empezar ganando es importante siempre Yo creo que muchas figuras nuevas están en el trimo y nos ponen muy bien este año Bien regular, Iturbo también como corría ¿Lo viste bien a Iturbo? Bien a Iturbo ¿Y qué expectativas tenés para la temporada? Ojalá salir campeón, eh ¿Y en la Copa? Llegar lejos Y la verdad que es la manera de arrancar así de a gusto porque como que te emociona y te motiva también para venir también a otro partido ¿En la previa lo ya viniste entusiasmado o no tanto? Sí, claro Lo que pasa es que con el gol de Iturbo en la semana pasada como que te escuché a querer verlo jugar Hoy la rompió con Cecilio ¿Lo viste bien a Iturbo? De la gran puta, creo que tiene garra y eso es lo que necesitábamos también que pelear toda la pelota La verdad, así que muy contento de la verdad y esperemos que todos los partidos sigan así también Iturbo jugó muy bien Olazo de Cecilio Ale cerro, carajo Cerro Se nota que el equipo trabajó bien durante la pretemporada Hay algunos jugadores muy finos como Cecilio y Iturbo Y ojalá que siga evolucionando el equipo de manera colectiva El funcionamiento colectivo es lo que apuntamos Va a tener regularidad ¿Se puede decir que te vas conforme hoy? Sí, conforme Por favor me va a rendimiento Esperamos que el jueves podamos capitalizar otros tres puntos como hoy Excelente, el primer partido ya tenemos adentro ¿Cuál fue el gol que más te gustó? El de Cecilio, hija de mi, el golazo perfecto ¿El último? El de Cecilio ¿Te vas conforme entonces? Sí, conforme ¿Qué expectativas tenés para el año, campeonato local? ¡Avá, vay, 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 vay ¿Y campeonato local y copa libertadores? La verdad que yo quiero que Cerro gane la libertadores este año ¿Crees que tenemos chance o cómo lo...? No, claro que sí ¿Estás confiada? Sí, sí, confiadísima Me gusta, me gusta ese espíritu positivo Gracias, gracias Espectacular Espectacular No hay... Hay que... Mejorar un poco más el tema de no perder la pelota El Pachi se equivoca a veces mucho en los pases A veces dificulta la jugada ¿Se sintió al Pachi como el chico expiatorio en el primer tiempo sobre todo? Es un gran jugador pero tiene que tratar de mejorar los pases para que sea más limpio en los pases ¿Era la defensa? ¿Cómo lo viste? Y la verdad que le veo bien a Cerro, le veo como para campeonar y pedimos la hinchada a pie por Alfio que sea titular Ah, sí, mira, me gusta el gol, me gusta el gol, vuelve con todo ¡Qué grande! Grande, grande, grande Usted lo tiene que ganar la copa sí o sí Por ver sí o sí y gana Ahí está ¿Y crees que este año lo logramos? Sí ¿Cómo es tu nombre? Miguel Narc Un abrazo, gracias por acercarse Gracias por la... ¿Cómo? ¿Desde Pirayú? Sí Desde Pirayú y ni me voy a ver la salón ¡Guau! ¡Qué grande! ¿Y se van contentos entonces de vuelta en el viaje? Sí Un abrazo grande, gracias, gracias por acercarse Que como equipo no, pues le falta, le falta, pero la individualidad resaltaron y respondieron Para mí eso fue lo más importante Pero al equipo le falta todavía ensamblamiento, le falta todavía, digamos, jugar en equipo